¿Cuáles son los casos de la pandemia? 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 ¿Cuánto es el tiempo que demora la evaluación para descartar si es...? ¿Cuáles son los casos de la pandemia? 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 Segundo, su control de niños sanos, es decir, que cada mes el niño tiene que ser controlado, luego cada dos meses en el segundo año y así progresivamente tiene que seguir un control para poder detectar a tiempo si ese niño está haciendo desnutrición, alguna enfermedad o algún problema que lo pueda debilitar y cualquier infección que con frecuencia son las diarreas y las infecciones respiratorias agudas puedan producir una enfermedad. Después, otro punto muy importante también son las vacunas, ¿no? Es un principio para evitar la vacunación como debe ser. Y esto va a llevar pues a que el niño crezca sano, se desarrolle normal, una dieta saludable que también se les enseña durante todos los controles que siempre se desarrolla, ¿no? Entonces una dieta saludable, mucho afecto, mucho amor, cuidados como corresponde. Finalmente está por venir un gote de vacunas, según nos explicó el doctor Wellington Coe. Aquí en el hospital de zona no somos un centro de vacunación, nosotros no nos corresponde vacunar porque somos un hospital de segundo nivel, nosotros nos corresponde ver patologías de rehabilitación. En todo caso los centros de salud. La red es la que nos evacuó. Para los niños yo creo que todavía, por lo menos lo que nos explicó hasta hace una semana y media, la doctora, la subdirectora de la red, nos decía que todavía tenían algunos o algunos pequeños, ¿no? Pero para algunos sí ya no les han agotado. Muy bien, bien, doctora. Muchas gracias. El cuidado de siempre, pues, este, lavar o desmano es muy importante, una alimentación, ejercicio, mantener el peso ideal, bajar de peso si es que está obesa, porque el factor de riesgo es la obesidad, lavarse las manos continuamente, tener cuidado para estornar, para no ser, evitar los ambientes cerrados y los conglomerados de gente. Muy bien, y el doctora, gracias. Muchas gracias, Elida. Gracias.